Miren, para atrapar la trucha pueden usar de esta carnada que es este líquido, es garlic, que significa ajo. Este aceite yo lo uso para ponerles a estas, para que les de sabor. Con estas ahorita estoy atrapando, ya llevo 5 pescados. O también esta que es de garlic, también esta es masilla, también con esta he atrapado pez de la trucha. O también les puede servir este, que es casi igual, nomás porque este trae britos. Este aceite también es para atrapar, este es nuevo, hoy lo compre, no lo he calado porque no he sacado, no he intentado con azúcar. Y como ven, aquí tengo los 5 pescados que llevo hoy. Y pues este es, espero les sirva para que puedan atrapar trucha. Gracias.